Soy Toni y tengo tres preguntas de verdadero o falso. Una jirafa puede lavarse las orejas con la lengua. El roble no da bellotas hasta tener 50 años o más. El monstruo del lagonés existió realmente. Una jirafa puede lavarse las orejas con la lengua. El roble no da bellotas hasta tener 50 años o más. El monstruo del lagonés existió realmente. Hasta luego.